A partir de ahora llega 50 en 50, un programa realizado por las 50 emisoras de Radio Nacional del País. 50 en 50, cuarta temporada, las noticias más destacadas de la semana y la música de todo el país. ¿Qué tal país? ¿Cómo están? Esto es 50 en 50, cuarta temporada. Estamos comenzando un nuevo programa y este recorrido por el país continúa desde LRA3, Radio Nacional Santa Rosa en La Pampa, en el centro del país. 50 en 50, resumen informativo semanal realizado por los trabajadores y trabajadoras de las 50 emisoras de Radio Nacional, la radio pública. Le damos la bienvenida al programa más federal, 50 en 50, cuarta temporada. Comenzamos aquí nuestro viaje. Nacional San Rafael, Mendoza. La farándula estudiantil colmó las calles de San Rafael. El tradicional desfile anual de carros de las escuelas volvió a ser un éxito y convocó a una multitud en las calles céntricas de la ciudad. Más detalles a cargo del director de Juventud Municipal, Kevin Mexandú. Nuevamente la gente de San Rafael, la familia, la juventud nos vuelven a acompañar en esta tradicional farándula. El resultado positivo, el análisis siempre nos deja cosas para seguir mejorando. Se vio una alegría muy grande de parte de la gente, los chicos estuvieron con un mensaje muy contundente. Las tres categorías tienen que ver con el descanso, el uso del celular, la vuelta a los hábitos más de juntarnos, de vernos. Ya nos preguntaban a ver por qué será la farándula 2024. Denota que se ha hecho un buen trabajo. Informó Adrián Romero, LB4, Nacional San Rafael. Nacional San Luis. El gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Sá y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, firmaron la adhesión al Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva. El objetivo es promover la creación de puestos de trabajos de calidad del sector privado, brindando alivio fiscal a los empleadores que aumenten su nómina. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la tasa de desocupación de San Luis en el segundo trimestre fue del 2,3% y fue una de las más bajas del país. En agosto, el empleo registrado privado en la provincia fue de más de 55.400 trabajadores y se encuentra en los más altos desde finales de 2017. Alejandro Heredia, Radio Nacional San Luis. Seguimos en 50 en 50, cuarta temporada. Hoy, desde Radio Nacional Santa Rosa en La Pampa. Nacional Buenos Aires. El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció que el Fondo Monetario Internacional iniciará una investigación sobre la fuga de capitales del préstamo de 2018, que tomó el expresidente Mauricio Macri por 45.000 millones de dólares y que, dijo, no fueron a financiar ni una sola escuela ni una sola ruta. A fin de mes, el FMI empieza la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo stand-by del 2018 y manda una comisión a la Argentina que va a hacer una revisión sobre el 66% que, según la AGN, que es un órgano de la oposición, lo lidera el radicalismo, no se usó para financiar ni hospitales ni escuelas ni para resolver la estabilidad económica, sino que se usó para financiar el pago a fondos de inversión BlackRockTemp.nash.com. Para el 50 en 50, Chelo Ayala, Radio Nacional de Buenos Aires. Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. La obra social de los estatales fueguinos registra un atraso de tres meses en el pago a proveedores y prestadores, lo que ha generado una deuda acumulada que ronda los 2 millones de pesos. La presidenta de la obra social de los estatales fueguinos, Mariana Rubi, indicó que el organismo acumula una deuda con proveedores y prestadores que ronda los 2 millones de pesos y que registra, en promedio, un atraso de tres meses en el pago de sus obligaciones. Señaló que esta situación no es novedosa, ya que hace unos tres años que se viene planteando la necesidad de incrementar los recursos que sustentan al sistema para poder afrontar las prestaciones a cargo de la obra social. Rubi apuntó que la obra social se financia en la actualidad con el pago del 9% de contribuciones patronales y el 3% del aporte personal de los trabajadores activos y por el 3% que aportan los jubilados y que esos recursos resultan insuficientes. La titular de OSEF estimó que poco más del 50% del monto adeudado corresponde a proveedores, medicamentos, prótesis y otros y el remanente a prestaciones. Informó Agustina Fauré de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas para 50 en 50. Radio Nacional Tucumán. Mercedes Sosa. El gobernador de la provincia de Tucumán Osvaldo Jaldo junto a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz presidieron un acto en el que se concretó la presentación del proyecto del Centro de Recuperación de Residuos Secos de San Miguel de Tucumán desarrollado dentro del programa de integración socio-urbana. Será financiado por el BIDE y beneficiará a 1.136 familias de los barrios Autopista Sur, Los Vázquez y Ara San Juan. La ministra nacional decía... Como ustedes saben, la historia no comienza cuando uno llega al ministerio sino que uno tiene que seguir muy de cerca trabajando para la continuidad de lo que nos toca. Por eso celebro el marco de que en esta etapa a mí me toca dar comienzo, recorrer y mirar parte de lo que se construyó cuando yo ni siquiera era ministra, pero sí siempre estuve del mismo lado y que para que esto ocurra hubo muchísimas personas que trabajaron incansablemente para lograr lo que hoy estamos aquí con mucha alegría celebrando. Primero celebramos la conformación de un equipo nacional, provincial y en esta oportunidad, en este día, a poquitos días nomás celebramos la recuperación de la capital de nuestra querida San Miguel de Tucumán en manos de nuestra querida compañera Intendenta Roxana. Gracias por esta entrega, de este objetivo por el acompañamiento de todos los que hicieron posible la recuperación de esta querida capital. Guido Ferreira, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Continuamos con más información en 50 en 50, hoy desde Santa Rosa. Nacional Puerto Iguazú El laboratorio Daqueda realizó la presentación de la vacuna contra el dengue que estará disponible próximamente en el país según explicó el infectólogo Oscar López. Misiones espera la definición del COFESA respecto a la vacuna contra el dengue. Yo vengo pidiendo la incorporación de la vacuna a nuestra provincia porque tiene características geográficas que la hacen epidemiológicamente más vulnerable, teniendo a Paraguay de un lado y Brasil del otro lado donde ustedes saben que hay, igual que nosotros, pero hay mucha circulación del virus del dengue y de otros serotipos que nosotros no tenemos. Es licenciada para ser usada en niños de cuatro años en adelante, sin límite de edad. Son dos dosis con un intervalo de tres meses entre una en cada dosis. Lo significativo y lo importante, la efectividad de la vacuna es cerca de un 90% para evitar dengue grave o internación por dengue. Para el 50 en 50, Renata Frank, Radio Nacional, Fuerte de Iguazú. Radio Nacional Mendoza, Quino. Destituyeron al juez federal Walter Bento. El magistrado fue encontrado culpable por el jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura que lo destituyó por mal desempeño de sus funciones y le quitó los fueros al juez federal. De esta forma, como estaba procesado como líder de una asociación ilícita con ocho pedidos de prisión preventiva, quedó inmediatamente detenido por resolución del Tribunal Oral Federal Número 2 de la provincia de Mendoza que lo mantiene en el banquillo por hechos de corrupción mientras se encontraba al frente del juzgado federal número uno. Esta fue la lectura por parte del Consejo de la Magistratura del fallo que destituyó a la hora ex juez federal Walter Bento. Por mayoría resuelve. Primero, remover al señor juez Walter Ricardo Bento, titular del juzgado federal número uno de Mendoza por haber incurrido en la causal constitucional de mal desempeño de conformidad con lo establecido por los artículos 110 y 115 en función del artículo 53 de la Constitución Nacional y artículo 25, incisos 2 y 5 de la ley 24.937 con corte. Artículo 39 del reglamento procesal. 2. Remitir copia del presente fallo al Tribunal Oral Federal Número 2 de Mendoza. Sebastián Abella, Radio Nacional, Mendoza, Quim. 50 en 50, un programa realizado por las 50 emisoras de la Radio Pública del País. Comienza el dictado de clases para los niños evacuados y alojados en el Ejército. La directora departamental de Escuelas Uruguay, Ana María Díaz, indicó a nuestra emisora que desde el municipio se planteó la necesidad de ayudar a un grupo de 10 niños alojados allí. Con la modalidad hospitalaria domiciliaria y previa consulta a Paraná, a la dirección de esta modalidad, se nos autorizó para que se fuera al Ejército para dar clases en formas presenciales. Las docentes de escuelas primarias para atender a los 10 niños que están allí, ya que los estudiantes del nivel secundario pueden ir a la escuela a donde concurren normalmente. Nos unimos con parte de sus estudiantes, con sus mamás, y acordamos, se va a comenzar a dar clases allí. Al reporte oficial del Centro de Fronteras Pehuenche informó que el paso internacional Pehuenche sigue suspendido al tránsito internacional. Asimismo, para lo que es el tránsito interno en Malarue, la Ruta Nacional 145 se encuentra habilitada con precaución hasta el kilómetro 45, entrada a Cajón Grande. El licenciado, Pablo Cabrera, coordinador del Centro de Fronteras Pehuenche, destacó el gran trabajo de vialidad nacional y unidad ejecutora en la Ruta Nacional 145 y además indicó que no quiere generar falsas expectativas en cuanto a la habilitación del mencionado paso. Próximamente, nosotros calculamos que en estos días van a haber buenas noticias. Ha salido en algunos medios, incluso en los medios de Chile, una noticia de Humberto Schiavecchi que dice, él manifiesta que a principios de diciembre se podría estar dando la habilitación del paso. La verdad que nosotros no queremos generar falsas expectativas en la comunidad, queremos ir con cuestiones concretas y reales. Y por el momento se está trabajando en el despeje, se ha llegado hasta el límite. Lo que también se está haciendo es todos los trabajos de recondicionamiento de la ruta y además de contención de todo lo que es el cauce, que va, digamos, circundante a la ruta, a las 145. Carla de Francesco, LB19, Radio Nacional Malarue. Nacional Bariloche. Comienza a regir en Bariloche alcohol cero al volante. Daniel Pincheira, subsecretario de Tránsito y Transporte de la ciudad, dialogó con la radio pública y dijo lo siguiente. Desde el 00 al 020 no se inicia el trámite administrativo judicial si se la informa a la persona que está con alcohol en sangre y se le da la opción de ceder el volante. Tiene que manejar otra persona ya a partir del 021. El vehículo queda retenido, la licencia queda a resguardo de la Municipalidad de Bariloche y se inicia el trámite administrativo con la Agencia Nacional de Seguridad Evoidial para, en caso de los niveles de alcohol en sangre, se retenga por el tiempo que indica la norma. Luciana Avilés, Radio Nacional Bariloche, José Antonio Balseiro. Desde Santa Rosa a La Pampa, 50 en 50 las noticias más destacadas de la semana y la música de todas las provincias. Nacional La Rioja Uber en La Rioja, remiseros piden una ley que lo declare ilegal. Juan Carlos de Leonardo, propietario de la empresa de remises La Rioja y Omar Colo Ocampo, trabajador del volante e integrante de la Asociación de Taxistas Independientes dialogaron acerca de la llegada de Uber a la provincia. El propietario de la empresa de remises expresó esperamos que se tomen acciones para que Uber no funcione en capital porque es ilegal. Hay una ordenanza de hace dos años que prohíbe cualquier aplicación similar de Uber que no sea aprobada por el Consejo. Nadie puede controlar el funcionamiento de Uber, ha sido un poco adrede su funcionamiento porque este Consejo se está yendo y tenemos que esperar hasta el 10 de diciembre que asuman las nuevas autoridades, manifestó. Vamos a pedir a concejales el castigo a quienes trabajen con Uber. Ludmila Rondán, Radio Nacional La Rioja. Nacional Ingeniero Jacobazzi Jacobazzi ya tiene su propio centro de diálisis. Carlos Lepiante, usuario de diálisis hace 8 años, se refirió a este logro histórico de los vecinos y vecinas que iniciaron el reclamo hace más de 15 años de lucha que debieron atravesar para dializarse en Bariloche, en muchos casos, 4 veces por semana. Por fin y después de tantos años de lucha, no solo mío, sino de muchos vecinos y mucha gente que también con cargos políticos, que también se pusieron esto al hombro, se pudo realizar. Bueno, hoy a las 12 del mediodía tenemos el primer turno de diálisis, los pacientes de un centro de diálisis y esperando que próximos días se puedan pasarlos del otro centro, que aún continúan viajando a Bariloche, sino que eso también es una realidad. Pero bueno, pensando también que va a ser un beneficio no solo para los pacientes, sino para todos los vecinos de Jacobazzi y más allá del centro de diálisis, yo creo que es el puntapié a una salud privada, que por ahí no tenemos los especialistas, pero calculo yo que el empresario va a ver la beta como para empezar a traer otros especialistas y no tener que recorrer kilómetros para un estudio. Margarita Manquillán, Radio Nacional, Jacobazzi. Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, Antártida, Argentina. Se conmemoró el Día Mundial del Judo, porque es la fecha en que nació Girolo Cano, el padre de la disciplina que vivió entre 1860 y 1938. Soy la cabo primero operador de máquinas viales Estefanía Chauqui y soy miembro del Ejército Argentino. El día 28 de octubre es el Día Mundial, por celebrarse el natalicio del maestro Yidoro Cano, quien es el creador de este arte marcial. Bueno, el Judo es un arte marcial que se originó en Japón a finales del siglo XIX. Su nombre significa camino a la suavidad y se basa en la técnica de usar la fuerza de nuestro oponente, en nuestro beneficio. Es un deporte completo, combina fuerza, agilidad, técnica y estrategia. Pero más allá de ser un deporte, el Judo es una filosofía de vida. Se basa en una serie de valores muy importantes. Uno de los principales valores del Judo es el respeto, tanto a nuestros compañeros como también a nuestros oponentes. También se valora mucho la amistad, la disciplina y el trabajo en equipo, y sobre todo la perseverancia. El Judo me enseñó a tener paciencia, a esforzarme cada día, a nunca rendirme frente a los obstáculos. Pero sobre todo creo que lo que más me enseñó es a tener humildad y siempre respetar a los demás. Para el 50 en 50, María Victoria Menéndez, desde LRA 36, Baza Esperanza, Antártida. 50 en 50, desde la Quiaca a la Antártida, desde la cordillera de los Andes al Atlántico. Hoy, desde Santa Rosa a la Pampa. Con la presencia del director de competencias nacionales del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Emiliano Gordín, se llevó adelante la propuesta deportiva para Argentina. Tiene que ver con la ampliación del programa Clubes en Obras, que intentarán duplicar después de asistir a más de 5.000 clubes en esta gestión. Se va a restituir la autarquía financiera del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el ENAR, la construcción de 1.000 polideportivos en todo el país, el millón de becas deportivas para niños y jubilados y la reglamentación de la Ley Nacional de Clubes. Asimismo, la incorporación de atletas al régimen laboral y jubilatorio, tarifa social para todos los clubes del país y un programa de detección de potencialidades y talentos junto al plan de jerarquizar los Juegos Nacionales Evita. Carlos Mateu, Radio Nacional Santa Rosa La Pampa. Ranking argentino de canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública. Hola, ¿cómo va? Muy buenas a todos. Mi nombre es Milo Otaviano. Soy un artista radicado actualmente en Santa Rosa La Pampa. Soy multiinstrumentista, autor, compositor y productor. Quería invitarles a todos que escuchen esta canción que se llama La Señal, que sale como adelanto de mi primer álbum. Quería dejarle un saludo a todos. Me pueden encontrar en Spotify, en las plataformas, también en YouTube. Mi Instagram es milo-otaviano, doble TV corta. Mando un abrazo a todos y que anden muy bien. Muchísimas gracias. Miro el mar y veo pasar El tiempo Siento que se nos va Encontrar nuestra paz Hoy quiero fluir con humildad Ahora que sabemos sacudirte Ahora que podemos sacudirte Ahora que encuentras Encuentras La señal La señal Sintonizar 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 Y bailar Sabemos Que los dos podemos más Por el bar Por el bar Te vi pasar Hoy quiero Darte un poco más Ahora que no Ahora que sabemos sacudirte Ahora que podemos sacudirte Ahora que encontramos RAC, Ranking Argentino de Canciones, trovadoras y trovadores de cada región del país. En todo el país, 50 en 50, hoy desde LRA3, Santa Rosa La Pampa. Nacional Santa Fe. Comenzó la evacuación de hacienda de campos del norte de la provincia por la crecida del Paraná. Productores isleños del departamento San Javier, en el límite con las provincias de Entre Ríos y Corrientes, iniciaron el traslado de ganado a zonas más elevadas ante el mayor caudal del río, que se espera llegue a su pico máximo entre el 20 y el 30 de este mes. Para eso, se dispusieron lanchones provistos de jaulas para el traspaso de los animales de los campos isleños a territorio donde se estima que el agua no alcanzará niveles de alerta. Mario Miño, intendente de San Javier, contó las dificultades que representa el arreo por los cursos de agua y también la falta de alimento. Con todas las dificultades del caso, porque hay hacienda que se saca por arreo, está bastante alto, o sea, todos los arroyos, hay muchos arroyos que están también con muchos camarotes, el producto era la bajante de todos estos años, pero la mayor dificultad la vamos a encontrar, la falta de alimento, porque es muy difícil hoy acopiar alimentos, estamos trabajando en ese sentido con los productores, con la sociedad rural, para procurar alojamientos, aunque sea lugares para darle de comer a los animales, pero nos encontramos con estas dificultades, o sea, no se ha podido acopiar la cantidad normal de rollo, de pardo, es dificultoso conseguir alimento. Gabriel Barilá, Radio Nacional Santa Fe. Radio Nacional San Juan. En la provincia de San Juan se está llevando a cabo el Sick Day, el Campeonato Mundial de Enduro, que concentra a los mejores pilotos y equipos de todo el mundo, se está desarrollando en San Juan, departamento de Albardón, departamento de Uyun, que ofrecen un escenario ideal, la geografía exigente para este tipo de práctica deportiva. El protagonista en esta edición número 97 del Sick Day, es el calor reinante, fundamentalmente los primeros días de la semana. Hay que tener en cuenta que esta competencia llega hasta el 12 de noviembre, que tiene muchas categorías, que hay muchos pilotos también de la República Argentina participando. Jorge Floridia, Radio Nacional San Juan. Maristela Esbampa es abogada y escritora y conforma, junto a otras personalidades destacadas en la lucha por la defensa del medio ambiente, el colectivo ecofeminista Mira. En las últimas horas han publicado un posicionamiento de cara al balotaje. Vemos que en estas elecciones no todos son lo mismo. Estamos proponiendo claramente que hay que votar a masa contra Milay, que esta es una encrucijada electoral de las pocas, digamos, de las más dramáticas que ha vivido y que está viviendo la Argentina, y que no podemos darnos el lujo de votar en blanco en esta oportunidad. Lo digo yo que he votado en blanco. Quiero explicarme, he votado en blanco en 2015. En este caso es diferente. Se han extremado las posiciones, además, de la derecha, que se han unido a la extrema derecha, digamos, el pacto Macri-Millay. Natalia Castro, LU4 Nacional Patagonia. Nacional Resistencia Chaco. La ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, visitó Chaco para inaugurar la Casa de los y las Trabajadoras del Ministerio de Trabajo de la Nación. En su discurso dijo lo siguiente. Para mí es muy grato estar en esta provincia, la quiero mucho. Lo más importante es que hemos logrado un máximo histórico de trabajo en la República Argentina. Habitualmente uno escucha a la oposición decir que la Argentina está estancada desde el 2011. Y eso es falso, absolutamente mentira. Acá ha habido desde el 2011 periodos de destrucción de trabajo y periodos como este donde hemos reconstruido trabajo. Y hemos creado trabajo nuevo porque estamos en un máximo histórico. Por ejemplo, el macrismo destruyó trabajo 44 de los 48 meses que gobernó. Nosotros desde la salida de la pandemia llevamos 37 meses consecutivos de creación de trabajo. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia. Radio Nacional Río Turbio, Santa Cruz. Se inauguró la división de gabinete criminalístico en Río Turbio. Un proyecto de reacondicionamiento en colaboración entre el municipio de Río Turbio y el Ministerio de Seguridad. Lucas Prati, Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, sostuvo. Yo en principio quiero destacar tres aspectos. En primer lugar, este lugar no ha sido posible si no ha tenido la predisposición y el compromiso de cedernos las instalaciones. El segundo aspecto muy importante para destacar es que todo lo que ven fue realizado integralmente por la Dirección General de Logística, con mano de obra de nuestro personal policial especializado para esto. Y se hizo una restauración, una modernización a nuevo. Eso es importante. La logística en seguridad para mejorar, que es el tercer punto que quiero remarcar, las condiciones de trabajo de nuestro personal. Para el 50 en 50, desde la Capital Nacional del Carbón, Pabita Pérez, Nacional Río Turbio. En 50 minutos realizamos un recorrido por nuestro país con las voces de sus protagonistas. 50 en 50, un informe dinámico y contado por sus protagonistas, matizado con la música de cada región y en el dial de las 50 emisoras de Radio Nacional. En el marco de su gira con la militancia provincial, el gobernador Gildo Insfrán habló sobre la propuesta del candidato presidencial, Javier Milei, de eliminar la coparticipación y cómo afectaría a Formosa. Cuando él expresa que va a sacar la coparticipación a todas las provincias, eso significa que no van a poder cobrar sueldo, no van a poder tener salud pública, no van a tener educación, no van a tener nada porque dice que hay que arreglarse con lo que uno tiene, lógico. Esto pueden decir en las provincias en donde progresaban gracias a los recursos naturales que llevaban de todas nuestras provincias más humildes. Si eso sacan, quiere decir que van a terminar las provincias. Va a haber lo que se dice técnicamente la disolución nacional. Empezamos otra vez en lo que ya costó tantas vidas para lograr esto que tenemos hoy. Entonces es una cosa inadmisible en nadie. Va a ser una dictadura, directamente va a ser él por decreto va a hacer las cosas, porque va a tener las fuerzas que tiene que tener para poder hacer una dictadura. Y lo más triste va a ser si es que es una dictadura popular, porque vamos a elegir nosotros nuestro pot de verduras. Desde Radio Nacional Formosa informó Sol Castillo para 50 en 50. Nacional General Madariaga Paso de los Libres Se firmó en Paso de los Libres el convenio para la creación de la Reserva Natural El Cocal. El proceso de creación de la Reserva involucró la colaboración del Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración de Parques Nacionales con el objetivo de conservar la palmera Butia Nobliki, una especie autóctona única en el país y en el mundo. Ahora empieza el trabajo de gestión del área protegida. Remarcó a LT12 el arquitecto Pablo Serenelli, director de inmuebles, reservas e infraestructura del Ministerio de Defensa de la Nación. Ahora empieza el trabajo de gestión del área protegida. Se conforma inicialmente un comité de manejo que está formado por un integrante del Ministerio de Defensa, un integrante del Ejército y un integrante del Municipio, donde se van a empezar a determinar las acciones a seguir, si hay que ejecutar obras, si hay zonas en donde se va a permitir el uso público, bajo qué tipo de responsabilidades y demás. Marcelo Urruchúa, Nacional LT12, General Madariano. 50 en 50, un programa realizado por las 50 emisoras de la Radio Pública del País. Desde LRA3, Santa Rosa La Pampa. Nacional Zapala, Neuquén. El coordinador del Centro de Acceso a la Justicia de Zapala, Pablo Tomassini, adelantó que en noviembre se presentará la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpinetti, en el Auditorio de Radio Nacional Zapala. El lunes 13, a las 11 horas, vamos a estar presentando el libro y haciendo una charla acá en el Auditorio de Radio Nacional. A las 16 horas vamos a estar presentando el Observatorio Social. Todavía no tenemos definido el lugar. Vamos a armar un flyer. Estamos presentando una parte del Centro de Acceso a la Justicia que va a tener, que nosotros le llamamos un Observatorio Social, que va a ser como un subgrupo para trabajar todo lo que tenga que ver con la construcción de datos, estadísticas, etcétera, de cómo está la situación en la región. En la región. Romina Gret, Radio Nacional Zapala. Nacional Viedma. La legisladora rionegrina y futura senadora nacional, Mónica Silva, destacó las propuestas en materia de educación que impulsa el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa. La también exministra de Educación de Río Negro, hizo especial referencia en la necesidad de garantizar los 190 días de clases y aumentar del 6 al 8% del PBI los fondos destinados a educación. Uno de los ejes que presenta Sergio Massa de coincidencias nacionales tiene que ver con la educación. Centralmente, la idea de que la ley de financiamiento educativo debe modificarse para poder llegar a un 8% del Producto Bruto Interno de manera tal de apoyar con más fuerza el desarrollo de la educación pública. Y también expresó otra cosa que creo que es central, el hecho de que los 190 días de clase no son responsabilidad del Estado, únicamente. Américo Cañulaf, Nacional Viedma. Desde Santa Rosa, 50 en 50, las noticias más destacadas de la semana y la música de todas las provincias. Nacional Gobernador Gregores, Santa Cruz. Gobernador Gregores se sumó al Sistema Nacional de Licencias de Conducir y quedó inaugurado el Centro Emisor con la presencia de la Agencia Provincial y Nacional de Seguridad Vial junto al municipio local, con el fin de unificar los criterios de evaluación, aptitudes, formatos y normas de seguridad en todo el país. La subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, expresó que esta apertura es un anhelo de hace mucho tiempo y estamos muy contentos de que se haya podido concretar. Dijo que quedó demostrado que cuando hay voluntad y ganas de trabajar por la vida, porque eso es la seguridad vial, se puede. Este centro, emisor de licencia nacional de conducir, es el décimo segundo que se abre en la provincia de Santa Cruz. Cintia Fraser, Radio Nacional, Gobernador Gregores. El Moncho, toma dos. Un, dos, tres. Hola, mi nombre es Andrea Díaz, soy cantora santacruceña. Quería compartirles una canción de mi último disco, Mamaluna. Ahí viene el Moncho, de Rodolfo Regúnaga, para el ranking Argentino de Canciones. Un abrazo a todes. Ahí viene el Moncho, arregladito, para ir al baile. Camisa azul y pantalón que corta el aire. Aro brillante y campera colorada. Ay, ¿qué se compró cuando vino Mandillo a Buenos Aires? ¿Qué se compró cuando vino Mandillo a Buenos Aires? Ya está en la barra con el pelo largo y lacio, y entre los dedos, uno tras otro los vasos. Una cerveza para tirar un buen rato. Y porque está todo muy bien, pero el bolsillo anda flaco. Porque está todo muy bien, pero el bolsillo anda flaco. Quiere ganarse una guainita, quieren donar. Y si es posible, correntina o chaqueña. Que no lo cargue si se come alguna ceces. O entreviene una palabra en guaraní en la conversa. O entreviene una palabra en guaraní en la conversa. Después el lunes, seguirá con el trapito. Limpiándole los parabrisas a los ricos. Y tarareando un chamamé en su vainita pensará. Y creerá que así la vida no es tan cruel. Se olvidará que él no estudió, porque su historia lo empujó. A trabajar ni bien llegó a cumplir los días. 50 en 50, resumen informativo semanal realizado por los trabajadores y trabajadoras de las 50 emisoras de Radio Nacional, la Radio Pública. ¿Qué significa ser una Radio Nacional? ¿Qué significa ser una Radio Nacional? Ser la Radio Pública es ser el lugar en el que se encuentran los corazones de todo el país en un mismo latido. Nacional Radio de Radios. Noviembre, mes 11. Todo el año, la Radio Pública. En todo el país, 50 en 50. Hoy desde LRA3, Santa Rosa La Pampa. Nacional Tartagal. El ministro de Salud de la provincia, el doctor Federico Mangioni, manifestó que Salta será la primera en el país en contar con una estrategia de vacunación contra el dengue. Que están aprobadas por el ANMAT, dentro de todos los órdenes legales que corresponden. Es una vacuna a virus atenuados que lleva dos dosis. Una dosis se coloca a los tres meses la segunda dosis. Y donde podemos llegar a tener una cobertura del 87% de defensa. Porque estamos convencidos que este año, mejor dicho, esta temporada, va a ser todavía un poco peor que la temporada anterior. Por eso quiero comentarle que va a ser la primera provincia en la Argentina y en la región que va a tener una estrategia de vacunación con respecto al dengue. Claudia Slava, Radio Nacional Tartagal. Radio Nacional General Urquiza, Paraná. La red entrerriana de radios comunitarias, cooperativas y colectivas, emitió una publicación en la que dejó en claro que en Entre Ríos no votamos a mi ley. Laura Díaz, integrante de la radio comunitaria charrúa La Redota de Villahuay, aclaró que las radios comunitarias llaman a no votar a mi ley porque presenta un panorama donde se quitan derechos, expresó. Llamamos a no votar a mi ley porque mi ley presenta un panorama y un proyecto de país donde obviamente quita derechos, ¿no? Donde obviamente habla desde la libertad y no tiene nada que ver con lo que es la libertad. Los medios comunitarios tenemos esta situación de poder plasmar otra forma de comunicación, pero más que nada nosotros lo que hacemos es una comunicación a partir desde la comunicación como un derecho humano fundamental. Y este tipo de comunicación a lo que propone mi ley le molesta, ¿no? Y al molestarlo es obviamente que va a querer, y obviamente no es que va a querer, ya lo dijo, va a sacar todo lo que sea bueno para este tipo de organizaciones. Creemos también que la postura y las propuestas de Javier Milley es atentar contra la patria. Así que nosotros como medios comunitarios, como personas y como medios que peleamos por nuestra querida patria, llamamos a no votar a mi ley. Desde LT14, Radio Nacional Paraná, Mari Castro Giovanni. Las cosas que nos unen están 50 en 50. Hoy, desde Radio Nacional Santa Rosa en La Pampa. Nacional Río Grande, Tierra del Fuego. Finalmente fue aprobado el presupuesto municipal para el año 2024 de la ciudad de Río Grande. Quien brindó detalles sobre este nuevo presupuesto es el concejal Hugo Martínez, que destacó que se trata de un presupuesto equilibrado, sin generación de deudas, y con un enfoque en la inversión en la obra pública. También resaltó la importancia de mantener la soberanía nacional en una zona estratégica como Río Grande, y la necesidad de estar atentos a los cambios geopolíticos. Se sostiene en esa mirada geopolítica y en esa necesidad de sostener las fuentes de trabajo en Río Grande. Porque muchas de las empresas que están acá, si no estuvieran acá con los beneficios que tienen, no estarían en la Argentina. Entonces, no es que se pierde de cobrar impuestos, sino que facilita y se le da incentivos a las industrias para que se radiquen acá. Desde Radio Nacional Río Grande, Samuel Macepa. Nacional Alto Río Sengar Trabajadores de bosques se repudian la agresión contra un agente de Alto Río Sengar mientras se realizaba un control. Escuchamos la palabra de Jonás Nahualmir, jefe de la Delegación de Bosques y Parques de Alto Río Sengar. Lo que sucedió fue que secuestramos un camión con leña, porque estaba portada de manera incorrecta, digamos, o sea, ya estaba en infracción. Secuestramos la leña como corresponde y producto de esto, digamos, el enojo del premisionario, o sea, yo entiendo el enojo, no la agresión, digamos. ¿Fuiste agredido? Sí, sí, sí. ¿Físicamente, Jonás? Sí. ¿No estaba la policía acompañándote en ese momento? Sí, estaba la policía. Estaba la policía, por suerte estaba la policía. De hecho, yo estaba arriba del móvil de la policía cuando me agredió. Yo ya había hablado con esa persona de que ya esa leña no... O sea, no le podía dar guía incluso para transportar la leña, si él me pedía, así que... Si hacen las cosas como corresponde, no pasa nada. Presentarse, llevar los papeles que corresponden, ser responsable a la hora de cortar también, porque no es solamente todos los papeles, sino que a la hora de ir al campo y cortar también ser responsable. Tenés que saber que esa leña que estás cortando va a tardar años en volver a crecer. Bueno, no lo esperabas, evidentemente. No, 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 para nada. De hecho, pensé que íbamos a hablar cordialmente, digamos. Pero bueno, qué va a ser. Informó para el 50 en 50, Soledad La Arena, Radio Nacional, Alto Río Centro. Nacional Bahía Blanca. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó Bahía Blanca y encabezó un acto en apoyo a la candidatura a presidente de Sergio Massa. Siempre uno dice, avanzamos con cuestiones históricas, estructurales, pero falta, falta mucho. Acá mismo en Bahía decimos que teníamos un compromiso con todo aquello que todavía tenemos que hacer, desde la simpumbalación hasta los temas estructurales del agua, las obras históricas, hasta las enormes inversiones que hay previstas en el puerto. Bueno, ahora lo quiero decir con mucha crudeza, pero soy honesto, es como lo pienso, es como lo que dije siempre, así que no estoy diciendo nada fuera de lo que ya me escucharon. Va a ser muy difícil continuar, terminar, seguir y más todavía profundizar, si no van a ser que o más a los dos inicios. Natalia Carabajal Figueroa, Radio Nacional, Bahía Blanca. Esto es 50 en 50, cuarta temporada, desde LRA3, Radio Nacional Santa Rosa, en La Pampa, en el centro del país. Nacional El Bolsón El intendente del Bolsón, Bruno Pauliano, firmó el contrato con el gerente de la empresa Peña Construcciones para la urbanización de los 10 barrios en Loma del Medio, en El Bolsón, obra que consiste en la realización de las redes de agua y electricidad, beneficiando directamente a más de 800 familias. La obra la impulsa, junto al Ejecutivo local, la Secretaría de Integración Susurbana, CISU, a cargo de Fernando Amiño, con una inversión de más de 5.000 millones de pesos garantizados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Pocleano destacó la gran presencia del Gobierno Nacional con obras públicas para El Bolsón, como la obra de Procrear y la urbanización de Loma del Medio. Y en ese sentido, destacó la importancia de darle continuidad a este programa con Sergio Massa como presidente. Quien garantiza la continuidad y que esta obra se termine es, sin lugar a dudas, Sergio Massa. No es lo mismo un candidato que otro candidato. Entendemos que para que esto continúe, no solamente esta obra, sino todas las demás que tenemos comprometidas y todas las demás que tenemos en carpeta, necesitamos que el presidente sea Sergio Massa. Conrado Castaldi, Radio Nacional, El Bolsón. Radio Nacional Catamarca. Con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Catamarca se inauguró la planta metalúrgica YCREA. Alejandro Segli, uno de sus socios, destacó la confianza que hay en este modelo para seguir invirtiendo. Nosotros seguimos confiando en el modelo, nosotros seguimos confiando en este país, seguimos confiando en la gente, seguimos confiando en los empresarios que van a seguir invirtiendo, no solo en esta provincia, sino en todo el norte grande, que lo venimos acompañando al gobernador en un montón de actividades que viene desarrollando y también creo que el resto del país se va a venir dando. Desde LRA 27, Radio Nacional Catamarca, informó Beatriz Carreño. 50 en 50, desde La Quiaca a la Antártida, desde la cordillera de los Andes al Atlántico. Hoy, desde Santa Rosa a la Pampa. Nacional La Quiaca. Desde la Secretaría de Desarrollo y Producción de la Comisión Municipal del Departamento de Rinconada, ubicada al norte de la provincia de Jujuy, emitió un comunicado tras la situación crítica que atraviesan los habitantes ante la faltante de lluvias en esa zona, como en la localidad de Santo Domingo. En ese sentido, solicitaron ayuda a autoridades correspondientes. Al respecto, el arquitecto Girón Flores, responsable de Agua Potable, Sociedad del Estado con asiento en La Quiaca, habló sobre la situación. El Departamento de Rinconada está afectado y justo en el sector de esa zona no está lloviendo, y lo cual significa que todas las fuentes de agua, tanto superficiales como los que son de vertientes, se están secando, digamos. Y eso agravó la situación, por lo cual, casualmente, el personal nuestro hoy se encuentra en la localidad de Cienes Grande, tratando de habilitar un pozo que estaba fuera de servicio para que pueda abastecer no solamente Rinconada, sino también a Santo Domingo, que son dos localidades que están sufriendo con el tema del agua. Blanca Cruz, de Radio Nacional La Quiaca. Nacional Rosario. Rosario da los primeros pasos para planificar un sistema de metro. El ministro de Transportes de la Nación, Diego Giuliano, y el excandidato a intendente de la ciudad y actual concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde, se reunieron con la firma constructora china, Ridewiles, con el objeto de evaluar un proyecto para crear un sistema de subte en nuestra ciudad. Monteverde es el promotor de este proyecto que consiste en la realización de un metro que no necesariamente sería completamente subterráneo, sino que tendría unos tramos que irán en la superficie. Mantuvimos una reunión en la oficina del Ministerio de Transporte y avanzamos para evaluar un proyecto de infraestructura y de transporte para el futuro de nuestra ciudad. Se estima que este proyecto, que tendría una financiación importante por parte del Gobierno Nacional, demandaría aproximadamente siete años. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, Fontana Rosa. La cantidad de transfusiones mensuales que hacemos es alrededor de mil transfusiones de todos los hemocomponentes, glóbulos rojos, glóbulos plaquetas, más que todo plasmas o crioprecipitados, que son hemocomponentes que nos ayudan a parar el sangrado en los que se actúa inmediatamente en casos de accidentes, por ejemplo. ¿Cómo estamos trabajando? Tenemos un stock, gracias a Dios y siempre con la colaboración de los donantes, tenemos un stock necesario para responder inmediatamente a las emergencias. Si convocamos a que siempre vengan, porque esto todos los días es un stock distinto, necesitamos a veces más componentes de plaquetas, que es donde necesitaríamos más donantes, o bien sacar por otro método que se llama aféresis. Con este método, alguna persona que ya haya donado previamente, podríamos sacar más unidades de plaquetas que de una donación común. Luis Gómez, Nacional Salta, Macacha Gómez para 50-50. 50 radios, 50 noticias, todo el país, 50 en 50 por Nacional. Nacional Esquel. Esquel y Trevelling son sede del primer Congreso Argentino de Turismo. El gran evento de astronomía comenzó este jueves con numerosas actividades y la presencia de especialistas en el tema, como Sebastián Musso, especialista en enseñanza de astronomía para personas con discapacidad visual, la doctora en astronomía Mariela Corti y Claudio Martínez, director del Instituto Latinoamericano de Astro Turismo. En diálogo con Nacional Esquel, Pablo Jerez de Chubut Explorers, se refirió a la instalación de telescopios en la Laguna La Zeta, una de las actividades destinadas a la comunidad. Vamos a tener la ocasión de tirar algunos planetas, que en este momento los tenemos bien arriba en el cielo patagónico. Uno es Saturno, el señor de los anillos, y el otro es Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Esto es el comienzo de una actividad que a todos nos interesa. Ahora comienza a haber mejor clima en la zona, o sea, más días despejados. Así que seguramente vamos a estar replicando el tema de colocar los telescopios en el marador de la Zeta, que sería el lugar, digamos, apropiado en Esquel para que toda la comunidad pueda disfrutar del cielo natuario. Informó Cecilia Salguero, Radio Nacional Esquel. Cuenta la vieja leyenda, que con el afán de tu hermano, volver a poblar, el padre cielo tenía un nuevo destino para este lugar, la cruz del sur por las noches se veía contenta de poder brillar, los cerros y el viejo río ya no estaban solos en mi tierra austral, en mi tierra austral. Obreros de todas partes, mi sueño crecía juntito al ramal, dos fieles y la esperanza se daban las manos para progresar, y así nacía la historia, familias enteras pudieron llegar, los cerros y el viejo río ya no estaban solos en mi tierra austral, hoy han pasado los años, a nuestro pueblo lo llaman ciudad, muchos te sueltan las manos y hasta han pensado tus huellas borrar, y allá va la trochita por el cañador, con la fuerza de mil huracanes gritándole al mundo todavía estoy, y allá va la leyenda de nuestra región, un legado del suelo argentino, sudor perroviario debajo del sol. no me vengan con presos historia, porque yo lo juro delante de Dios, que la historia misma te inmortalizó. brillaba por esos tiempos, llenaba de luces el anochecer, llevando sueños al hombro, desde jacobas y hasta tierras de esquel, la gente fiel la esperaba, llena de sonrisas al lado del andel, me contaba mi abuelito, hijo ferroviario y sureño de ley, sureño de ley. si tienes tiempo paisano, vengas en febrero para el maiter, conozca la patagonia, disfrutemos juntos la fiesta del tren, verás que amable es mi gente, y el bello paisaje lo lleva en la piel, puede venir cuando quiera, y verá que es suyo mi pago también. mi corazón, maitenero, tiene memoria y no piensa callar, esto va pa' los que quieran cerrar el ramal. hasta aquí llegó nuestro programa federal, hoy desde LRA3, Radio Nacional Santa Rosa. cincuenta en cincuenta, todo lo que sucede en cada rincón del país, bajo la mirada de la radio pública. y allá va la trochita por el cañado, con la fuerza de mil huracanes gritándole al mundo todavía estoy. cincuenta en cincuenta, coordinación general, Walter Samchuk, desde Radio Nacional Malargue, edición, Damián Caucero, Radio Nacional Santa Fe, locución, Carlos Mateu, desde Radio Nacional Santa Rosa La Pampa. nos reencontraremos la próxima semana en este recorrido a lo largo y ancho de nuestro querido país, con la información más destacada de cada rincón argentino. Muchas gracias. 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 Gracias.